Queremos agradecerle a la solidaridad de la gente de HCH, que es confirmada, es confirmada. El sábado y el domingo en los noticieros en el Meridiano, se estuvo haciendo llamados a la gente para que viniera a depositar sus estufas viejas, fax, computadoras, planchas, radios, tocadiscos, refrigeradoras, televisores, todo aquello que ya es basura, todo aquello que ya es basura. Hay videos de ayer tarde y noche impresionantes. Sí, Rey, se fue hasta las 10 de la noche cargando los contenedores con parte del equipo. Mire, vi un camión que salió lleno. Son dos camiones y un carro paila. Y un carro paila. Y un carro paila. No, no, es que el otro no era camión. Uno, el que este era un camión, el otro era un arrastro. Era como la plataforma, ¿verdad? Sí, una plataforma. Es un arrastro con una plataforma que llenaba más espacio. Así es que muchas gracias a las personas que hicieron el esfuerzo completo, porque nos llamaron, Cese, a Carolina, nos llamaron varias personas, que cómo hacían, que qué carro podía irlos a traer. Pero, lastimosamente, no ha habido una logística para ir a traer individualmente, porque ocuparíamos 100, 200 vehículos, ¿verdad? Porque si cada quien nos llama... Porque los destinos son distintos. Si cada quien nos llamara para que fuéramos a traer sus cosas que nos quiere dar, tendríamos que tener una flota enorme, enorme de vehículos. Pero gracias a todas las personas, mire cómo estabas, gracias a todas las personas... O sea, eran las 5, 6 y la gente seguía llegando. ...que vinieron a tirar aquí o a donar a HCH esta basura electrónica que la hemos recogido y va a ser entregada ya pesada a Reciclaje el Diamante para que pese bien, ¿verdad? Que pese bien, porque lo que hace Reciclaje el Diamante es que si de lo que ellos compran la libra, le dan una empira, porque la libra, cuando ellos compran así normal, creo que vale 3 lempiras. Entonces, sí, entonces realmente es una donación... No, vale más la libra. Vale más la libra. Sí, vale mucho más. Entonces, es una donación sumamente importante, porque todo esto se va a convertir en dinero. Y todo esto va para la lucha contra los niños, una lucha para los niños con cáncer. Así es, para la fundación que los apoya. La fundación que ayuda a los niños que padecen de esta terrible enfermedad. Y la mayoría de los niños se logra recuperar. Sí, reciben todo el tratamiento gratuito. Así es que, mire, ventiladores, todo lo que usted vino a dejar, sirve. Lavadoras, celulares, televisores, pero ¡uh! Que los tenía gastados. Mire, lavadoras, gente que venía con lavadoras que ni les podían en el carro. Sí, yo encontré un señor, encontré un señor el sábado, porque vine a comprar un cono ahí a Sarita, encontré un señor que traía una refri. Sí, vinieron varias refrigeradoras, microondas, sin fin de estufa. Y hay gente que me llamó a mí y me dijo, Eduardo, yo tengo todo un cuarto lleno, dice. Imagino que hay gente que ha tenido talleres, talleres de electrónica. Y le han quedado. Y le han quedado, que nunca llegaron a reclamar y quisiera donarlos, pero no tengo vehículo. Pero aún todavía, yo digo que si alguien, dijimos que era mejor fin de semana porque la gente está en casa. Tienen el tiempo para buscar y traer. Pero si alguien quiere traer hoy, todavía se puede. Fíjese que el sábado, cuando salimos de afuera, bueno, digo yo, si la gente no viene, pues vamos a agarrar este camión y vamos a ir a recorrer las colonias, porque sabemos que la gente, nos empezaban a escribir eso. Decían, no tenemos carro. Claro, pero había mucha voluntad, o sea, que si la gente hubiese podido venir toda, serían más camiones. No, no, furgones tras furgones. Pero la gente nos ha pedido que por qué no ponemos en lugares como Guaymaca, como Talanga, en el Valle de Sula. Yo creo que todos tenemos chatarra en la casa, chatarra electrónica. No hay quien no tenga, pero yo le digo, si tiene chatarra electrónica, véndala también. Porque esta es una donación, esta es que la donan, véndala, vaya a una empresa de reciclaje y véndala, le van a dar dinero por ella. En vez de que le esté causando, primero, quitando espacio. Segundo, daño, porque lo electrónico también daña la salud cuando ella está malo. Telefono, teléfono, todo lo que usted sea electrónico. Mire, mire, así estuvo el parqueo. Sí, ayer. Impresionante. Ayer la mitad del estacionamiento de HCH estaba lleno. Bueno, muchas gracias a los que contribuyeron y a los que quieran seguir contribuyendo, tampoco no se les puede decir que no lo traigan. Dos camiones y una plataforma. Sí. Buenos días, compañera Carolina Lanza. ¿Cómo estamos, Carolina? Buenos días, don Eduardo. Buenos días, Cecia Conté.